La subicó Rita Mitsuko, está India Latina, novena hasta la vela, última queda Lucky Phil, entraron a tierra derecha con Sea of Black que aumenta su ventaja a medio cuerpo, segunda Mi Pasión, tercera Maydale a un cuerpo, Maydale comienza a cortar distancia en los 400, va igualando Maydale, va pasando al primer lugar, segunda queda Mi Pasión, tercera Sea of Black, cuarta Rita Mitsuko que avanza por una segunda línea, Mazavista atropella Mamucha y por el centro Nontoy, Mazavista Tickback enfrenta los 200 metros y Rita Mitsuko al primer lugar, Mamucha la segunda ubicación, tercera queda Maydale, cuarta Tickback, quinta se ubica Tarabela, último 100 metros, Rita Mitsuko aumentó su ventaja a tres cuerpos, Rita Mitsuko se adjudica el clásico, la South Grupo 1, ganando por tres cuerpos a Mamucha, tercera Tarabela, cuarta Tickback, quinta Maydale, sexta Nontoy, el séptimo Mi Pasión, octava Lucky Phil. Dos últimas ubicaciones para India Latina y Sea of Black. Qué suicidio lo de Mi Pasión y Sea of Black. ¿Quién puede explicar esto? Es que no pueden salir a correr 2.400 metros como si fueran mil metros, como si fueran ocho cientos.